tengo dos tíos aquí con rebos eh yo voy con la recicladora ven que ven que está creo que lo mato lan tira lely muerto este y uno arriba en la montaña vale te lo tiro todo y te va bro tengo tengo ya una línea de farmillo y demás boah petadísimo 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 bro los del pachurro están en la costa que no te extraño que sean de ellos bro no no si para mí ahora mira cómo va bro me han matado un compuestazo me han matado un compuestazo el lisbeth tío este tío es muy listo me va a lutear tengo todo a mí la belleza aquí sí 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 voy a 50 me ha dado una o vete 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 bro vete si quieres no has cogido mi tommy no 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 me mata bro y ahora me mata a mí tío si es que yo no entiendo por qué la peña viene así de una tío y ahora lo miro por qué raro a mí no me han looteado la tío si la llevo yo la llevo yo la llevo yo la llevo yo y mi piola y to' y al tío que mataste el fondo y tantas lutea entero no bueno pues yo drope drope la tela de una piedra abajo o menos más que el medio puede dropear ni que sea eso no sé si 700 700 de tela si voy para casa qué pasa primico cómo estamos hoy vengo a hablaros de una plataforma con la que llevo trabajando algún tiempo hoy vengo a hablaros de tax down tax down es una plataforma muy confiable que facilita el proceso de presentación de declaración de impuestos sobre la renta la empresa ofrece un servicio eficiente que agiliza la tarea a menudo tediosa y complicada de presentar la declaración de impuestos con tax down podéis beneficiaros de deducciones automatizadas a través del algoritmo de inteligencia artificial lo que garantiza la precisión y maximiza los ahorros la plataforma cuenta con expertos en impuestos que revisarán todas las presentaciones una de las principales ventajas de utilizar tax down es la comodidad que ofrece a la hora de gestionar las obligaciones fiscales al aprovechar la tecnología y el soporte de expertos ahorraréis un montón de tiempo y evitaréis el estrés que conlleva todo esto el compromiso de tax down con el servicio al cliente es inmejorable ellos se encargarán de ayudaros con cualquier pregunta o inquietud que podéis tener respecto al proceso de declaración en conclusión tax down es un recurso muy valioso para las personas que buscan una forma sencilla y eficiente de presentar la declaración de impuestos al combinar tecnología experiencia soporte personalizado yo estoy seguro de que es la mejor colección también os dejo por aquí en pantalla un código de descuento y os dejaré el enlace a tax down fijado en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo bueno ya está por lo menos la tommy y demás mire ya puedo encender todos los hornos se dan eh están arriba en la montaña que si le pegan a los de abajo los de abajo son de pedo eh los de arriba son pedo eh los de abajo por eso más una de arriba que a más el muestos ap ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Estás matado! Me parece que te averdeo, ¿vale? Aquí, mochila. ¡Va lleno, va lleno! ¡30 hilos, bro! No me entra más. Falta un arma, creo, ¿eh? Vámonos. Da igual. ¿Lutaste la mochila? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Está detrás del muro uno? Viene uno, ¿eh? Viene uno, sí, sí. No lo veo. Vale, está aquí, está aquí. Muerto. Baja otro por la montaña. ¿Qué tal? Lo veo. Muerto. No, le he dado dos. Ahora sí, muerto. Muerto, muerto, muerto. Vámonos. 30 hilos llevó y todo, ¿eh? No. ¿Quieres jeringa, brother? ¿Llevo todos mis semis o no? Puedo ver del mil, ¿eh? No. ¿Qué hace, bro? Pues sí, porque alguna bala tonta de estas que le tiramos le pega una mocha a su colega y se vaya a la mierda. Eso es lo que le pasa. Yo dejo todo aquí, bro, y me voy de una a seguir picando, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira otro equipo que dejó, loco. ¿Dónde vas a poner? Exacto. A 10 de vida me ha dejado. Una broma ahora. Dori. Dori con Eoka, el nombre en gris. Campeando. GG. Voy pa' ti. Tengo el inventario lleno, ¿eh? Ahí hay uno muerto, creo. ¿Hay ninguno aquí? Uno muerto, ahí. Pero me falta otro. Vale, lo veo. La caja de enfrente, la caja de enfrente. La gorda, la gorda. Sí, sí. Sí. Qué malo. Han de spawn aquí cosa, bro. 150 de scraqués de todo, bro, pílalo. Llevo lleno. Llevo 150 de scraqués. Vale, vale. Qué guaros, ¿no? y la gente pues le mola verlo hermano que panza me he pegado mira cómo está esto se están haciendo el super acd la gente creo que están hasta reciclando, podríamos ir a pegar el torpado, míralo con todo mítico vamos eso se lo han matado queda ahí uno que estoy esperando se van a matar vale no muerto va muy toca ese no le da hay otro detrás de una piedra de azufre vale lo han matado perfecto está por la izquierda, está vivo el tío el jazzy lo tengo aquí encima mía espera, Tommy está vivo si está aquí te estoy mirando, te estoy mirando y si te sube espérate, espérate no te lo veas, va con Tommy si, está aquí debajo aguanta, aguanta, que le voy por la derecha le he dado una tío, me ha dado una ¿está matado full? a mí me ha matado, a mí me ha matado pues creo que está muerto yo voy para allá, yo tengo un saco cerca muy cerca de hecho estoy yendo lo tengo que ir de rápido muerto bueno Lisbeth, mira dónde hay estoy llegando el tío al lado ¿has looteado? si lo llevo todo creo que faltan armas pero me voy vete pará vete pará vete pará, vete pará, vete pará vete pará, vete pará vete pará vete pará ahí vive sí vale, vamos a meter un raidito con de 5 tío fue esa eh al cerebro un pantarrón vale tío, están raidiendo eh ha ido algún lado sí han tirado satchel aquí en la casa de eso bro que me va me va a dejar me jeringa bro me acaba vale, ha caído el último satchel Pero está la casa abierta Con el tier 2 y toda la vista Porque a lo mejor Le han faltado Mira, me dan, me dan Ese muerto Son muy malos Ese muerto Al final no me he hecho jeringas de más Una Tommy aquí en el suelo Le ha puesto el de Raideo La Tommy en la boca Tiene una aquí a la izquierda en 20 Te van dos por atrás Me ha volado, bro Me ha volado Me luteo un naque Me luteo un naque Me luteo un naque Pues el de la casa Sabe lo que ha hecho Ha puesto delante de la garaje La tier 2 Y por eso se han ido Pues podemos ir con P2 Si quieres Uno luteando aquí He matado a uno Bueno He matado a otro Tengo doble P2 Muerto otra Mira a ver Si tiene que haber más por todos lados Bro Creo que el de la AK Viven aquí Los que yo te digo de Raidea Míralo Míralo Mocha Mocha doble hit Está en la mierda ese En la mierda, bro Le bordeo a la derecha Le bordeo No, cuatro balas solo ¿Vale? ¿Muerto? ¿Muerto? Bro, el de la AK creo que vive ahí ¿Eh? Una aquí abajo Con un semi ¿Muerto? ¿Rematao? Luteo, ¿eh? Tengo un puño de arma Bueno, estoy jugando En mí, en mí Para arriba Para 280 Para arriba Ahí he tirado el tío AK No lo veo ¿Puede venir para mí? Es la que vive en el agua Me tira el arma Ahí va, ¿qué? Sí, bro Puerta de madera Y creo que puerta de chapa Si le pillo está deep Garaje Toma Dame, dame, dame el arma Síremela Vete ¿Estás bien? Sí ¿Qué dices? ¿Que ahí viene el 2x2? ¿El AK? Abajo Era un 2x1 Abajo era un 2x1 Con dos puertas de chapa, bro Sí, sí Si yo llevaba 4x5 Bro, una puerta de chapa Creo que solo tienen Creo que solo tienen Dos puertas, ¿eh? ¿Cuarto? ¿Quieres que me lleve algo? Un pepo Y explosivas ¿Tiene explosivas? No lo sé ¿Qué te va a hacer? Dame Fíjate, fíjate ahí dentro Te va a piquear, ¿eh? Fue una pared para tirarme esto, ¿sabes? Me ha puesto una puerta de garaje ¿De garaje? No, simple No, era de chapa Cuando yo estaba ahí ¿Y tú? ¿Tú estás seguro que el AK se ha metido ahí? Sí, por ti Me ha salido puto loco, bro Puto loco ¿Sí? Pero no me ha matado Porque estaba fuera No, no, estoy fuera Ha salido puto loco Y ha puesto que creo que ha sido puerta de HQ ¿De HQ? Sí, creo que sí Lo vamos a ir de igual Campealo ¿Muerto? ¿Ha cerrado una puerta, entonces? Si tú escuchaste que pusieron una y ya le escuchaste que ha puesto otra Es para si no hayan tenido que cambiar una por otra No van a poner la misma O la han quitado para poner algo Y la han vuelto a poner Eso sí O están esperando y son muy listos O aquí en la cuadra Si están dentro, me rayo O se han mudado No, no, han mudado Se nos han mudado Está todo igual No le ha dado tiempo Si yo he tardado un minuto y medio Hay gente en la casa Está de la derecha, Ampe Vale Vale, va a subir al techo, creo No, sí, sí Pero se va para la derecha Vale, luego Muerto Ni lo aludez Vámonos Sí, he dejado una tombia ahí dropeada Pero no la he cogido todavía Vale, techo Otro, otro Vámonos Vámonos Se cubró Vámonos Vámonos Nos dan Nos dan Nos dan 12 balas Vámonos Sino pillando madera Vale Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Los de arriba van a venir Vale Cuidado Quítate 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 Dime si escuchas Tiro No, no, no Escucho Quítate 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 Viene los de arriba Son 3 Pero esos los ¿Está ahí? Abierta ¡Quítate! Quítate Tiro Tiro F1 Tiro F1 Tiro F1 Atalo, vale Adentro Rompe el armario, rompe el armario como podáis A disparos Cuidado, cuidado, cuidado Reventadlo, reventadlo Reventadlo Listo, listo Vale, muto pico y todo, ¿no? Tiro una empi por ahí No tienen madera, ¿no? No tienen madera, ¿no? Los armarios, vacíen los hornos rápido Vale, meto aquí toda la piedra No hay madera, ¿no? Te lo digo, en el armario No hay nada en el armario Esto ha murido cosa, yo creo, ¿eh? Tienen aquí una empi Está aquí el puto loco y todo ¿El AK dónde estará, tío? La tengo yo En el AK la tengo yo Bueno, algo hay, ¿no? Ha sobrado un pepo Algo bastante, vaya Hay bastante HQ y todo Nada más que poner el motopico y arredienta Voy a abrir, ¿eh? Quédate, quédate, quédate ¿Está muerto o vivo? Avantay un poco vosotros Está roto, pero bueno No, quiero reparar la base ¿Puedo salir? No ¿Me cubres Ampe? Sí ¿Está abierto? Muerto Me dan con bolt No nos puedo ayudar, ¿eh? Están campeando con bolt, bro Me intentéis pa' trampes ¿A quién están campeando con bolt? A nosotros Me estoy yendo Tienes que venirte en la dirección En la dirección que estoy yo Seco Toma Te lo he tirado ahí en el salto Uy, cómo farmeo, madre mía Cómo farmeo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron para mí, pero no pudieron Que la idea es lo que haría Que la idea es lo que te SALGO Que la idea es lo que każdy Necesit Dañad Que la idea es lo que te deje Respira